¿Por qué el hermetismo de comunicación en el Distrito de Salud? Nosotros como autoridades de salud acá en el Distrito de la Cuenca del Fugón simplemente hacemos caso a órdenes que nos dan nuestros jefes en el tema comunicacional. El día de hoy hemos tenido ya la apertura para poder dar la entrevista. ¿Cuántas vacunas se aplicaron en esta etapa? Tenemos previsto vacunar a 228 personas, son adultos mayores y personas con discapacidad. Se van a vacunar aquí en el Centro Cantonal 168 dosis, 30 personas adultas mayores que asistirán acá a Girón y 20 personas con discapacidad del GAT parroquial de la Asunción. Y en San Gerardo 60 dosis. Organización de esta nueva jornada de vacunación. Un plan logístico con los GATs que nos están ayudando mucho en todo lo que es la logística. También tenemos que agradecer al Cuerpo de Bomberos, al MIES, a Educación. Con todos se ha venido trabajando de forma conjunta para poder tener una mayor organización y para que el adulto mayor pueda sentirse bien y llegar con esta esperanza de vida, con esta primera dosis que hoy les vamos a aplicar. Vacunas aplicadas en Girón y el Distrito. Sumamos 751 vacunas a este grupo entre adultos mayores y personas con discapacidad. A nivel del Distrito de la Cuenca de Fugones ya sumamos 3.609 vacunas. Se ha cumplido con la fase cero donde fueron inmunizados todos los personales de salud, tanto el personal de salud del Ministerio de Salud Pública, IES y personal que tienen con sus consultorios privados. Además, también en la fase 1 ya se está, como ustedes ven, continuando con adultos mayores y personas con discapacidad. En el Cantón de Girón, con los 751, estamos llegando prácticamente a un 70% de vacunación a adultos mayores. Luego de que se cumpla esta etapa, ¿qué está planificado? Continuaremos con personas con discapacidad, personas también que tengan enfermedades como diabetes, que tengan enfermedades catastróficas, enfermedades como cáncer. Se espera que hasta el 24 de mayo podamos alcanzar el 100% en este grupo. Segunda dosis en Girón y nuevos lotes de vacunas. Fechas para la segunda dosis está previsto para el 19-20-21, donde estaremos inmunizando ya con la segunda dosis a las personas que se pusieron. Y además también la próxima semana se tiene previsto que llegue una remesa de vacunas de AstraZeneca y Sinovac, donde podremos ya contar con la cantidad suficiente para acabar con el 100% de este grupo poblacional de adultos mayores y personas con discapacidad. Elaboración de las listas de beneficiarios de las vacunas. Bueno, las listas se van elaborando con nuestros profesionales de la salud. Tenemos un médico familiar que él tiene ya un listado de adultos mayores. También venimos trabajando con el MIES, que ellos también manejan otro listado. Además con el GAD de acá de Girón, que también tiene sus listados. Entonces vamos uniendo todo. La intención es llegar al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!